Le doy la bienvenida a nuestra co-conductora, ¿cómo le va Natalí Lotier? ¿Cómo anda? Pero en realidad no me voy mucho del tema, porque la idea en este primer repaso tiene que ver justamente con que en redes sociales seguimos hablando del tema, seguimos conversando sobre esto que, insisto, tiene que ver con tratar de visibilizar algo que está muy instalado, fundamentalmente en las generaciones más grandes, que no estamos desconstruidos, y empezar a visibilizarlo un poco más. Claro, bueno, ya tenemos la voz de Liana como especialista, y ahora también la idea es conocer la voz de la comunidad de Unlar TV, cómo vive en este tema esto del homo-odio, de hablar de homo-odio y no de homofobia, porque no es una fobia, es un odio, digamos, hacia el otro y hacia su forma de expresarse. Así que si te parece, vemos lo que nos contestaron los seguidores de Unlar TV a través de nuestras redes sociales. En la primera consulta, ¿alguna vez viviste o viviste en realidad una situación homo-odiante en La Rioja? Bueno, el 56% respondió que no, pero hay un 44% que sí, que sí vio o que sí vivió, y si lo analizamos es un porcentaje muy alto. Vos sabés que tengo la sensación, porque es una barbaridad, ¿no? Que a lo mejor es mucho más alto, pero no sabemos qué es. Puede ser. Hay un montón de situaciones vinculadas al odio hacia ciertas comunidades sexuales, que a lo mejor no sabemos que esa es la palabra que lo define, y lo vimos como tan natural que podemos usar palabras totalmente agresivas, creyendo que no, no es que lo estoy diciendo en serio, es un chiste. Bueno, es parte también de toda esta construcción, quizás. Sí, chistes, representaciones mediáticas, los discursos también que tenemos son formas de violencia, y es como decís vos, por ahí no somos conscientes o no los estamos diferenciando. La segunda pregunta era, ¿conocés las leyes argentinas que amplían derechos a la comunidad LGBTQ y más? Bueno, acá también la opinión está dividida, un 45%, también un porcentaje alto, no las conoce, pero un 55% sí. Bueno, nosotros tuvimos algunos informes, pero está bueno, digo, seguir visibilizando esto. La ley de trabajo, también de acceso a la salud, hay muchas leyes que regulan este tema y que es importante conocerlas. También desde la comunidad para poder hacer valor sus derechos. La tercera consulta en la plataforma Unlar TV a toda la gente que estuvo participando fue, ¿qué falta para erradicar la discriminación? Bueno, la doctora recién algo nos decía, esto de charlar más, de poder hablarlo. Bueno, un 27% opinó que hace falta más información o más educación sobre la diversidad. Hay un 50%, la mitad, opina que lo que nos falta es más empatía con el sentir de las otras personas. Y, bueno, también un 23% dijo que hacen falta más leyes que penalicen estas acciones de odio. Y, bueno, explicamos que también teníamos una cuarta opción que tenía que ver con que hace falta más control para que se cumplan las leyes, pero, bueno, no fue elegida esta opción. La cuarta consulta tenía que ver con, ¿te gustaría vivir en una sociedad más libre y diversa? Claramente, un 75% sí, sí desea vivir en una sociedad más libre y diversa y un 25% no. Nos gustaría que sea un 100%, ¿no? ¿No estás pensando en el 25%? ¿Qué tipo de sociedad quieren? Claro, ¿cuál es la negativa a una sociedad más libre, diversa, en el que todos seamos felices, nos respetemos y tengamos la empatía flor de piel siempre? En un ratito viene la mesa de diálogos sobre qué pasó en las PASO. Es muy tentador pensar el 25%, algunos resultados de las PASO y mezclar un poco todo. ¡Suscríbete al canal!